El oído es uno de los sentidos más desarrollados en los mamíferos, excluyendo al ser humano, quien aún contando con este sentido posee un menor desarrollo de él. Consta de un conjunto de órganos dedicados a proporcionar equilibrio y audición. El sentido del oído es fundamental para el desarrollo humano de la sociedad, aunque sin ser esencial, ya que muchas personas carecen de él por una u otra razón y aún así llevan su oído de manera casi idéntica al resto. El oído queda dividido en tres partes, oído externo, oído medio y oído interno. En primer lugar, partiendo del exterior, hallamos la parte del oído externo, compuesta por el pabellón de la oreja, y conducto auditivo externo. El pabellón de la oreja está casi formado completamente por cartila, y es la parte que podemos ver en forma de embudo, ya que se encarga de llevar las ondas sonoras hacia el conducto auditivo, el cual nos conducirá 2,5 cm más, dentro hasta una membrana llamada tímpano, que vibrará con las ondas sonoras. Posteriormente, pasaremos a la parte llamada oído medio. Es una cavidad llena de aire en el hueso temporal, ubicado entre el tímpano y la parte más interna del oído. A continuación del tímpano se encuentra entre huesos muy pequeños, llamados martillo, yunque y estribe. Solo se ha encargado de transferir las distintas vibraciones del tímpano. El oído medio destaca y es muy importante la trompa de obstágio. Es un canal de 4 cm de longitud, que se encarga de equilibrar la presión de ambos lados del tímpano, concentrándose en la parte más alta de la garganta. Por último, se encuentra la última parte conocida como oído interno, también llamada laberinto, la cual se compone de numerosos canales membranosos, quienes continúen a mantener el equilibrio. Después se encuentra el caracol o cóclea, compuesto por tres tubos. El funcionamiento del oído es de vital importancia. El órgano de corte es el principal órgano sensorial de la audición. Se encuentra dentro de la cóclea y posee hasta 20.000 células sensoriales extremadamente especializadas y que se asemejan a pequeños cabellos o filamentos. Si dichos filamentos se destruyen, al no volver a crecer, el sentido oído se pierde. Las diferentes células se especializan en captar diferentes frecuencias del sonido, a través de las vibraciones convertidas posteriormente en impulsos eléctricos. El ser humano es capaz de escuchar sonidos entre 20 Hz y 20 mini Hz y con una intensidad de 5 y 15 decibelios. Por ello, hay que mirar por nuestra salud y prestar su atención a las oídas que escuchamos para nuestro sentido auditivo. Nuestro equilibrio no se vea en los pensados. Existen distintos tipos y grados de pérdida auditiva, que en la mayoría de los casos se puede tratar con aparatos especializados para volver a huir correctamente. La pérdida de adicción se da cuando alguna de las partes del sistema auditivo no responde correctamente. Y hay varios tipos de pérdida auditiva. Pérdida auditiva conductiva, pérdida auditiva neurosensorial, pérdida auditiva mixta y pérdida central. Los grados de pérdida auditiva pueden ser desde leves hasta profundas. Un implante coclea es un transductor que transforma las señales acústicas en señales eléctricas que activan el nervio auditivo. Estas señales eléctricas pueden ser internas o externas. Un audífono es un aparato que se pone detrás de la oreja y sirve para mejorar su audición y son eléctricos. Los audífonos pueden ser los audífonos endoauriculares, los audífonos retiauricularos, los audífonos intercanales y los audífonos de bolsillo. El lenguaje de los sordos, este lenguaje es utilizado por aquellas personas que sufren el no poder hablar de lo. Los sordos pueden construir un canal de comunicación dentro de su círculo social. Ya puede ser con otro sordo o con otra persona que conozca este lenguaje. El origen de este lenguaje es tan antiguo como el lenguaje oral. Es una lengua que está basada en la expresión y configuración gestoespacial. Se sigue empleando entre los amerindios de la religión de las grandes llanuras de América Norte. En el año 1620, Juan de Pablo publica su Reducción de letras y artes para enseñar a hablar a los muros. Charles Michael publica en el siglo XVIII el alfabeto actual. Se conoce internacionalmente como el alfabeto manual español. Gracias. 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 Gracias.